En primer lugar, el número 36 para Manuel Escribano. Segundo lugar, número 61 para Paco Bulea. En tercer lugar, número 131 para Emilio de Justo. En cuarto lugar, número 10 para Manuel Escribano. Pero está mejor hecho. En quinto lugar, 136 para Paco Bulea. Y en sexto lugar, número 24 para Emilio de Justo. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Y que les agradezco. Suerte. Yo quiero. Gracias. Gracias.